¿Qué es el artículo de la ley? Estamos en marcha y después de un periodo prudencial, que puede ser un año o dos años, no nos van a llevar, pero por lo menos vamos a hacer el intento de que por lo menos vamos a poner el buey adelante de la carreta y no la carreta delante de los bueyes. Acá me parece que la improvisación campea y entonces vamos empujando y después vamos viendo cómo se arreglan los zapallos. Y yo creo que estos zapallos son muy delicados, son muy frágiles porque son niños y adolescentes y si los perdemos, perdemos generaciones y en definitiva perdemos el futuro del país. Con el proyecto, el oficialismo busca combatir el narcotráfico y la adicción. Necesitamos un modelo de regulación como el alcohol, como el tabaco, como los psicofármacos que permitan contener y junto a otras políticas lograr el descenso del consumo de la droga, que no estamos logrando con la forma que lo estamos haciendo en los últimos años. Según la última encuesta de la consultora Cifra, el 63% de los uruguayos no está de acuerdo con el proyecto. Si tomás los últimos 6 meses sí, si tomás los últimos 10 años no, porque las encuestas de hace 10 años decían que el 4% aprobaba la regulación y hoy hay casi un 30% que la aprueba. Entonces, por eso digo, las encuestas miden estados de la opinión en un determinado momento y hay que ser muy cuidadosos como las utilizamos. Para mí, que además de político soy sociólogo, es un instrumento muy valioso, pero eso no quita defender las cosas que yo creo, los caminos por donde debe transitar una sociedad. Sí, 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 sí.